Abre el corazón y déjale entrar Toma una decisión de calidad La hora ha llegado y ahora es Cuando debemos en verdad creer Que Dios ande en busca de adoradores Que quieran adorarle con libertad No solo de labios o por compromiso Sino en espíritu y en verdad Adorarle de labios es pararse en la arena Adorarle en espíritu es pararse en la roca Si tú edificas en la arena No durará, sí, será una pena Aquellos que te juzgan te criticarán Y se burlarán y sufrirás, mira Sé inteligente, no peques más Practica la Biblia y vivirás Amando la palabra seguro estarás Y sobre la roca edificarás Abre el corazón y déjale entrar Toma una decisión de calidad Debemos escoger con sabiduría Que vamos a hacer con nuestra vida Hay que entender la gran virtud De poder darle a Cristo nuestra juventud Escúchame un momento y ponme atención Yo te hablaré con mi corazón Esta es una historia de drogas y maldad Que por la gracia de Dios tiene un buen final Por muchos años yo estuve encerrado En la cárcel del vicio y del pecado Buscando una salida caminé por la vida Y solo encontré falsedad y mentira Confié en la religión, confié en la tradición Y solo encontré frustración Religión no sirve, religión no trabaja Es Cristo el que sana, es Cristo el que salva Abre el corazón y déjale entrar Toma una decisión de calidad Si tú quisieras experimentar Descubrirías que Dios es a todo dar Que Él es amor, también es bondad Es misericordia y ofrece paz Pan divina, paz espiritual Que en esta tierra jamás hallarás Decide, te verás, no necesitarás Probar de aquí, probar de allá Cristo es fuente de agua viva Es el camino, la verdad y la vida Todo aquel que vive y cree en Él Nunca más volverá a tener sed Sé inteligente, no peques más Practica la Biblia y vivirás Amando su palabra seguro estarás Y sobre la roca edificarás Abre el corazón, deja de entrar Toma una decisión de calidad Abre el corazón, deja de entrar Toma una decisión de calidad Toma una decisión de calidad Toma una decisión de calidad Toma una decisión de calidad